No hay nada mejor que nacer siendo español, español. Si quieres ser feliz, ven al país de la corrupción. Y sabemos que todos roban, ahora deja que te robes yo, mamá tiene una casa y quiere 2, ella quiere 2, último traje, el satre no me lo ha comprado, España es un país de bandereta, si quieres ser un actor usa traje de chaqueta. Hablo mierda de mis vecinos, pero tengo esta careta pa' que sepa, trabajo por mil, sálvame pa' mi mujer y el fútbol pa' mi, con eso me conformo y soy feliz, es a lo que aspiramos los que estamos por aquí. Yeah, no parece deporte nacional, 4 años después yo lo volveré a votar, siendo político normal, pero pa' la cárcel se insulta a la casa real. ¿Y dónde está nuestro trozo de patria? En su instante Andorra, en la Caimán, no lo sé, ey, orgulloso estoy de mi rey, ole, madre y Barça hoy a las 6, así que ole, fumándome un puro, matando un toro, ole, podemos pinchar la falla a los moros, ole, siempre voy sin manifestación, ole, me quedo dormido el día de la votación, ole, la siesta es mi única religión, ole, ole y ole. Mi patria, mi barrio, fracaso escolar y trabajo precario, la abuela me dejó un rosario, me dijo ve a la iglesia cuando te sea necesario, pero no ve a la iglesia, abuela, Dios está en los euros. Mafia política, España es el feudo, no hay racismo financiero, amamos el dinero negro, firmado el presidente, a.k.a. el auténtico Pedro. Traje de flamenca, traje de torero, hipoteca y otra crisis, pierden tu dinero. La culpa es nuestra por ser obrero, no estamos agandis, solo salvan al banquero. El problema es la inmigración. Esos negros se comen nuestras patas de jamán. Palmitristo y el toro dos ponen, a este presidente no existe quien le sofone. A esos periodistas mienten, si tuviera este pastel tú también le hincarías dientes. ¿Y dónde está nuestro trozo de patria? En Suiza, Andorra, la Caimán, no lo sé. Ey, orgulloso estoy de mi rey. Ole, Madri, Barça, hoy a las seis. Así que ole, fumándome un puro, matando un toro. Ole, ponemos a pincho en la palla a los moros. Ole, siempre voy sin manifestación. Ole, me quedo dormido el día de la votación. Ole, la siesta es a mi única religión. Ole, ole y ole. A ver si esta gente se creen todas las mentiras y me hacen presidente de una puta bella, que no ve la que vea al día. ¡Gracias!